¡Vijas! Y a la derecha, B-Boy José Rá. Uno de los dos tiene billetes en grado para el día 18 de abril en Barcelona. Final nacional, Red Bull, BC One, Spain, Saifel. Málaga contra Valencia. ¡Fueces preparados! B-Boy's preparados. ¡Público preparado! ¡Lady Funk, su el talón! ¡Vamos, Peña! ¡Esa es Power! ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Suscríbete al canal! 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 Uno de estos dos se va a Barcelona ¿Quién será? ¿Quién ha empezado? Ha empezado Fast No, no, ha empezado Bueno, ahora sí que sí Solo os pido este último ruido Así que podéis desganitarlos de llegar a casa Fónicos ¡Valencia quiere ruido! ¡Suéltalo! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Fuerte! ¡Los vemos, yeah! ¡Los vemos, los vemos! ¡Oh, eso! ¡Bien! ¡Oh, eso! ¡Bien! ¡A respuestas! ¡Has y Has! ¡Mana representando! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Hijo de Dios! Si no hay vosotros, llevan ya a veces al día por lo menos los chavales, pero se los cansan un poco. 14 ya, 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 ya. Bueno. Ahora sí que sí, acercados por aquí del chavar, a nuestro logo tan bien diseñado. Va a decir el Emilio Unes para respetarle a los jugadores con equipatarios. Bueno, que me voy. Nada más, no me intervieron mucho. Dar las gracias a todos, a toda la participación, todo lo que es posible. Sobre todo por contar conmigo y con estas dos fichas que me he hablado, que son las máquinas. Y decir que no sabéis el trabajo que nos ha costado esta tarde, cada una desde la primera a la última decisión. Sobre todo en la primera. Decir que estos dos chicos no están aquí porque sí, en la final, no están aquí disputando este treñazo, sino porque son espectaculares. Están en un nivel superlativo y nos cuesta muchísimo, muchísimo. de la organización. Así que, un plato para ellos. ¡Hola, tú! ¡Hola, tú! Un saludo. Un saludo. ¡Hasta el tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Gracias por ver el video.